pero el ministro de minas ya está tomando decisiones vía resolución que puede que se caigan eventualmente a futuro pero en esas resoluciones podría contemplar el plan de estímulos que están pidiendo desde diferentes sectores aquí en el consejo gremial lo plantea Néstor para quien ahorre agua y ahorre luz pero es que la competente Ricardo es la CREG claro pero como le digo el ministro Andrés Camacho ya ha venido implementando medidas y resoluciones el gobierno tampoco toma la decisión vía resolución por ejemplo podría haber iniciado una agresiva campaña para estimular el ahorro de energía y no lo ha hecho lo que hace anoche la directiva que firma el presidente Gustavo Petro es tirarle la pelota a los alcaldes y a los gobernadores pero no dice el gobierno vamos a emprender una gran campaña para que los colombianos ahorremos luz Néstor y sumado a eso en este comunicado que acaba de emitir el consejo gremial nacional también hacen un llamado a un trabajo con el sector privado recordando que es fundamental el suministro de energía para el dinamismo de la economía porque hasta ahora las medidas anunciadas por el gobierno son solo sector público esas medidas es decir la verdad son tibias e insuficientes esa medida de permitir el teletrabajo para empleados públicos o que no vayan para evitar el consumo de aires acondicionados o de ventiladores la doctora Natalia Gutiérrez es la presidenta de los generadores de energía de ACOLGEN doctora Gutiérrez bienvenida buenos días hola Néstor buenos días a todos y buenos días a la mesa de trabajo a ver qué es lo que está pasando con el tema con el fantasma del racionamiento doctora Natalia yo quiero como como tratar de que todos los que nos están oyendo entiendan la situación en la que estamos porque este sector se preparó hace muchos años y hemos pasado varios fenómenos del niño justamente por el rediseño que se dio de nuestro sector lo que pasa es que la diferencia que tenemos con este fenómeno del niño es que tenemos un atraso en la entrada de proyectos que ya nos tiene muy preocupados nosotros levantamos la alarma desde el año pasado y en gracia de discusión esto no es un problema que se haya generado en este gobierno esto viene de atrasos de varias subastas y de varias iniciativas que se hicieron en años anteriores pero a este gobierno le tocó gestionarlo entonces llegamos a un fenómeno del niño en el que los proyectos que debían haber entrado no han entrado y les pongo el ejemplo que ustedes conocen muy bien el ejemplo de la Guajira tenemos dos mil quinientas megas atrapadas que debieron haber entrado ya hace dos años debían haber entrado en operación y esa energía con la que debía contar el sistema entonces nosotros viendo esto desde principios del año pasado antes de que arrancara el fenómeno del niño levantamos las alarmas y le pedimos al gobierno nacional de manera muy respetuosa que había que asegurarnos de que todos los proyectos que podían entrar el año pasado entraran y segundo que se hicieran unas campañas muy fuertes de ahorro de agua y de ahorro de energía porque también para que todos los que nos oyen entiendan los embalses no solo se usan para generar energía eléctrica se usan para distritos de riego, para acueductos, para mantener los caudales ambientales aguas abajo entonces nosotros pues venimos advirtiendo esto desde hace más de un año y adicionalmente tenemos un fenómeno del niño que pues Colombia está acostumbrado a que las lluvias vuelven en abril y todo se presupuesta digamos bajo esa premisa pero yo les pongo el ejemplo en el dos mil veinte empezó a llover en mayo estábamos esperando que lloviera en abril empezó a llover en mayo lo que pasa es que en el dos mil veinte la demanda bajó porque estábamos todos encerrados en pandemia entonces aquí estamos viendo que la demanda está creciendo de una forma muy importante versus lo que estaba creciendo el mismo mes el año pasado y que el parque de generación no está pudiendo crecer a la misma velocidad de la demanda incluyendo las líneas de transmisión entonces nuestro llamado en este momento es que el fenómeno del niño no se ha terminado el centro nacional de despacho que está dentro de XM que está dentro de ISA que es una entidad pública está levantando unas alarmas y son unas alarmas que tenemos que atender y hay que tomar unas medidas concretas para motivar el ahorro de agua, el ahorro de energía hay que revisar las exportaciones, el mecanismo de exportación con Ecuador y en aras de que todos entiendan también esto es un mecanismo y un compromiso que tenemos entre Colombia y Ecuador hace muchos años ellos nos han entregado energía cuando nosotros la necesitamos nosotros les hemos entregado energía a ellos pero el gobierno tiene que hacer el balance de si se va a poder atender la demanda nacional con lo que en este momento tenemos En la directiva del presidente Petro ayer se estimula a alcaldes y gobernadores a que hagan un plan de ahorro de energía pero no hay ningún tipo de beneficio para quienes sean efectivos en ese plan de ahorro ¿Cómo podría hacerse teniendo en cuenta la experiencia anterior? y es lo que hoy cita el comunicado que acabamos de leer del Consejo Gremial Nacional ¿De qué manera se han, por ejemplo, planteado escenarios similares durante el fenómeno del Niño 2015-2016 con planes de rebajas en los precios de los recibos, de las tarifas a quienes sean efectivos ahorrando energía en este caso? Sí, ese es uno de los puntos que tanto en el comunicado del Consejo Gremial como en el comunicado intergremial y particularmente a Colgen también ha hecho un llamado porque nosotros recibimos muy bien la directiva presidencial de anoche yo creo que es muy importante que todas las entidades públicas hagan un esfuerzo en ahorro de agua y energía pero el incentivo económico definitivamente es un incentivo que funcionó muy bien en el 2015-2016 el programa en su momento se llamaba Apagar Paga y quiero recordarles por qué fue que estuvimos en esa situación es que estábamos enfrentando un fenómeno del Niño y pasan las cosas que uno siempre está muy preocupado que puedan pasar y es que una de las plantas más grandes del país salió del sistema si ustedes se acuerdan, tuvimos un daño en una de las plantas en Guatapé y adicionalmente no teníamos la regasificadora entonces había dificultades para prender todas las térmicas del país hoy el escenario es completamente diferente hoy afortunadamente tenemos la regasificadora no queremos el gas más caro, no queremos el gas importado pero tenemos gas para poder estar prendidos ojalá pudiéramos poder tener gas nacional más económico pero dadas las circunstancias hoy nosotros sí reiteramos que una campaña como Apagar Paga podría funcionar muy bien ahora puede empezar a llover esta semana puede empezar a llover la próxima pero no tenemos digamos la certeza ni nadie tiene la certeza de esto por más que las agencias, el IDEAM y las agencias internacionales nos den señales de que estamos en una transición todavía no se sienten las lluvias y los aportes en los embalses entonces este es un llamado yo creo que a todos los colombianos para que podamos salir de este fenómeno del Niño de manera tranquila Sí, doctora Gutiérrez, sí, como usted lo ha dicho reiteradamente la mano ya se había levantado desde 2023 ¿por qué llegamos hasta este punto? Yo creo que parte del buen diseño de mercado que tiene en este momento el país es que todos siempre estamos pensando imposible que nos apaguemos ya nos apagamos en los 90 imposible que nos apaguemos en esta ocasión y yo creo que el sector ha generado una gran seguridad ante el Ejecutivo y ante la ciudadanía en general y es que este es un sector robusto este es un sector además que cuando nos apagamos sacamos los mejores ejemplos de todo el mundo para ver qué hacíamos y asegurar unos mecanismos de confiabilidad para no apagarnos entonces un país que ya está acostumbrado a que los últimos 30 años no nos apagamos porque replanteamos todo nuestro diseño que hoy somos caso de estudio en este momento de Chile somos caso de estudio en este momento de Brasil porque están retomando los instrumentos de confiabilidad que tenemos nosotros pues yo creo que es que estamos muy confiados y de todas maneras lo que nos ha pasado diferente como les dije en este fenómeno del niño a diferencia de los anteriores es que no están entrando los proyectos se están demorando el licenciamiento ambiental ustedes conocen muy bien el tema de colectora en la guajira la gran apuesta por la entrada de estas nuevas energías pues es una apuesta que todavía está con una incertidumbre muy grande e hicimos muchas apuestas que estamos todavía esperando que entren entonces aquí el gran problema es que tienen que entrar los proyectos porque superamos este fenómeno del niño y seguimos apretados la demanda sigue creciendo y esa no tiene que ser una mala noticia lo que sí tenemos que revisar es que el parque de generación crezca a la misma velocidad que necesita la demanda Sí, doctora Gutiérrez frente a este eventual apagón o alertas que ustedes han dado ¿qué connotación tiene el hecho de que la CREJ no esté conformada? Ese es un tema muy importante nosotros reiteramos la necesidad de fortalecer la institucionalidad y que se nombren los expertos porque no sólo para estas situaciones de coyuntura muchas veces ha tocado reaccionar regulatoriamente y rápidamente con los mecanismos que se tienen diseñados los anillos de seguridad regulatorios que tiene nuestro diseño de mercado pero quien ejecuta esas medidas regulatorias es la CREJ ¿sí? Entonces, para nosotros es vital que la CREJ esté nombrado para que puedan revisar las medidas regulatorias que se requieran para que a través de todo este cuerpo colegiado de forma apropiada se revisen las medidas que hay que tomar no sólo en el cortísimo plazo como les digo sino en el mediano y largo plazo la CREJ fue una de estas entidades que se creó después del apagón de los 90 ¿sí? y es una de las entidades que más le ha generado confianza a todos los que han invertido en este sector ¿y por qué digo todos? porque aquí hay empresas públicas aquí hay empresas privadas aquí hay empresas mixtas entonces esto no es una discusión de si esto es de públicos o privados ¿sí? aquí necesitamos un ente regulador que nos dé señales de largo plazo de tranquilidad doctora Gutiérrez sí sí pero aunque aunque esto es de empresas públicas de privadas yo la verdad es que no los veo ni a ustedes los gremios del sector eléctrico ni a los otros gremios económicos del país ni a XM ni a la CREJ ni al gobierno ni al ministerio de minas ni a nadie hablando por ejemplo de una medida que fue tan exitosa durante el difícil momento que vivimos en los 90 y era adelantar la hora dado que el mayor consumo de energía en el país se vive de 6 sí doctora Gutiérrez ¿me escucha? doctora Gutiérrez le estamos oyendo doctora Natalia su pregunta su pregunta Paola es ¿por qué no se adelanta la hora? ¿por qué no se adelanta la hora? claro como se hizo en los 90 que sirvió además para que tuviéramos una hora más de día y dado que el mayor consumo como el pico se da de 6 a 9 de la noche ¿por qué nadie está proponiendo eso? la presidenta de ACOLGEN doctora Gutiérrez disculpen a ver si me escucha ahí le pregunta Paola si han contemplado la posibilidad de adelantar la hora como se hizo en el apagón de hace 30 y pico de años no pues realmente esas conversaciones nosotros no hemos no hemos no hemos llegado hasta allá y esa es una evaluación que pues tendría una medida que tendría que mirar el gobierno ahora todo ayuda todo ayuda y de verdad la directiva presidencial nosotros la recibimos de una muy buena forma yo creo que revisar el ajuste sobre una campaña de apagar paga puede darnos un empujo adicional ¿sí? y obviamente revisar las exportaciones con Ecuador doctora Natalia una pregunta final así como el gobierno está diciéndole a los contratistas que son muchos la gente que trabaja por OPS órdenes de prestación de servicios hagan teletrabajo trabajen desde la casa ustedes en el sector privado ¿por qué no hacen lo mismo? es decir ¿por qué para ahorrar energía no mandan a la gente modo de emergencia a trabajar desde la casa? si el gobierno puede el sector privado ¿podría también? yo creo que esas son medidas que pues todos tenemos que evaluar esa es una conversación que estamos teniendo dentro de los gremios como ustedes se pueden dar cuenta pues han salido comunicados no solo del Comité Intergremial de Energía sino también del Consejo Nacional Gremial nosotros iniciamos la campaña de ahorro de energía desde agosto del año pasado yo me acuerdo que yo hice el lanzamiento de la campaña de ahorrar energía cuando todavía pensábamos que la gente no sentía que fuéramos a entrar a un fenómeno del niño entonces yo creo que estas son todas unas medidas que hay que revisar hay que hay que estar muy atentos en el día a día como como avanza esto yo yo creo que a veces la gente siente que está lloviendo en Bogotá y que ya salimos del fenómeno del niño y y seguimos con dificultades en los embalses entonces todo suma aquí hay que trabajar todos juntos pero discúlpeme le pregunto muy respetuosamente estamos hoy en etapa comunicados el gobierno emite su comunicado ayer los gremios emiten sus comunicados del día de hoy porque no toman decisiones ustedes reclamándole al gobierno que tome decisiones ustedes en el sector privado también pueden tomar decisiones para ahorrar energía claro pero además somos los más interesados porque parte de los grandes costos que tienen las industrias es el tema de energía y una de las gestiones más grandes que se hace es en el ahorro de energía entonces esas son medidas que si tenemos que considerar hacer un lanzamiento nacional del sector privado pues para que participe en esto pero yo me adelanto a decirles que yo creo que muchas de estas empresas ya han tomado esas medidas porque hace parte de su funcionamiento diario y de su control de costos diario vale es Natalia Gutiérrez del gremio de generadores de energía de acolgen gracias doctora Gutiérrez a ustedes por la invitación feliz día a partir de hoy víctor los trabajadores del sector público que pueden hacer teletrabajo deberían estar trabajando en sus casas ¿no? Néstor yo lo que Víctor si me abre Víctor el micrófono está cerrado no no está cerrado ahí lo escuchamos como en quinto plan yo creo que lo importante que plantea la doctora Natalia es que si bien hay unas medidas de coyuntura por el fenómeno del niño la necesidad de ahorrar luz y energía agua es importante pues también hay una mirada de mediano y largo plazo que hay que desentrabar o sea hay que garantizar que fluya uno los nuevos proyectos que entren licenciamiento ambiental licenciamiento social dos garantizar la disponibilidad de gas ahí es urgente actualizar y reactivar la exploración de gas y adicionalmente mandar unas señales positivas para la inversión eso sería mediano y largo plazo claro pero lo que ella dice es la urgencia es para hoy la urgencia es para hoy pero desde el año pasado se está alertando de que en la medida en que la demanda sube y la oferta no sube la oferta no se amplía pues vamos a seguir teniendo cada vez que exista un fenómeno del niño una permanente alerta les doy un dato a pesar de las lluvias de las últimas horas Néstor XM actualiza el nivel de los embalses 31 31.4% es decir que bajó 0.12% sigue bajando sigue bajando y el nivel crítico es 27% exacto y 27% es la gran línea roja donde ya pues toca sí o sí más o menos irse a un razonamiento por lo menos por horas en el día porque ya el sistema no da y es cierto lo que dice María Consuelo y es lo que nos decía precisamente también la doctora Natela Gutiérrez el problema aquí es que no han entrado los nuevos proyectos como colectora como la Guajira como todos esos parques eólicos que se suponían además son el centro de la supuesta transición energética pero no entran porque hay mil problemas con las comunidades ¿no? eso es algo en lo que el Ministerio de Ambiente por ejemplo Bien Gracias ha dado como un paso al costado y como que no toma tampoco medidas urgentes porque no solamente le cae toda la pelota al Ministerio de Minas y Energía en este asunto y sí la demanda nunca para de crecer la población nunca para de crecer la economía misma sigue creciendo y por eso cada vez más se necesitan que entren más proyectos pero ¿quién en este momento además con toda esta incertidumbre amenazando supuestamente con una reforma a los servicios públicos domiciliarios y a la manera en la que se dan estas contraprestaciones y se les paga a estas empresas por hacer estos grandes proyectos de infraestructura que otra vez no son gratis eso es un embalse pues de la noche a la mañana apareció ahí eso es un montón de cemento construir meterle mucha plata comprar muchos terrenos mucho ladrillo mucho cemento turbinas después para generar esa energía hidroeléctrica ¿quién entonces se va a poner en este momento a invertirle en un sistema en un sector en donde están hay mucha incertidumbre en las reglas de juego sí, sí pero mientras todo eso pasa yo creo y sería una recomendación Néstor o podemos hacer como una campaña desde los medios de comunicación para utilizar esa misma directiva que envió el gobierno nacional al sector público para que quienes puedan implementen algunas de estas recomendaciones en casa no sé cómo le parezca mire una de las recomendaciones aprovechar al máximo la iluminación natural en las oficinas y apagar las luces cuando no sea necesario mantenerlas encendidas instalar sensores de movimiento en especial en áreas como baños parqueaderos pasillos y otros lugares que no tienen presencia de personal de manera permanente instalar dispositivos ahorradores de agua en baños y en cocinas bueno yo creo aquí hay una idea Néstor Víctor perdóneme usted tiene toda la razón todo eso puede ser útil pero cuánto llevamos con esta cantaleta ¿por qué no se ha hecho? Néstor ahí sí se durmieron en los labreres pues claro esa discusión marginal y estamos como los alumnos desaplicados en el último minuto intentando ver cómo llegamos a salvar pero cualquier cosita pero además me escriben los trabajadores y me dicen algunos trabajadores y dicen ah pues entonces se va a trasladar el costo de las empresas a las casas al bolsillo por eso cada persona es la que tiene que ahorrar si usted hace teletrabajo pues el teletrabajo requiere también un computador y requiere luz no en la oficina pero en la casa esa discusión marginal de si me baño mucho o poquito si pongo el ventilador mire esa es una discusión de coyuntura básica pero aquí hay un problema estructural no Aurelio en el 2015-2016 se ahorró el 5% de energía con medidas como estas instalando billas luminarias de bajo consumo pero aquí hay un problema estructural de fondo Víctor no tapemos el sol con las manos aquí tenían que haber entrado 3.300 megavatios de energías no convencionales renovables y no entraron esa es la realidad apenas en 2024 pueden entrar el 32% cualquier diagnóstico que se haga en este momento usted tiene toda la razón el tema es cuál es la solución porque ya estamos enfermos hoy nos toca salvar los muebles hoy nos toca presentar la habilitación ¿se acuerda cuando usted habilitaba? cuando perdió una materia de machillerato perdón Ricardo aquí la solución la solución es una sola palabra por lo que estamos pues yo entiendo que Víctor podrá bañarse menos y seguramente apaga el televisor más temprano y todo lo que sea no aquí la solución es racionamiento aquí vamos para el racionamiento es que esto necesitamos ¿qué pasó con Hidroituango? ¿qué pasó con Hidroituango? Aurelio Aurelio bueno vamos a ver la verdad ¿qué pasó con Hidroituango? todavía me parece que estamos muy temprano para cantar ¿por qué no dejamos de jugar a asustarnos? Colombia tiene un sistema eléctrico que es muy potente que ha resistido esta y otras cosas lo acaba de decir la doctora Natalia en la entrevista que acabamos de oír entonces para que asustamos a la gente a decirle que va a haber racionamiento no pero racionamiento no va a haber pero XM lo dice hay un riesgo XM no lo dice XM marca da los datos y como dice el dicho son datos y hay que darlos da los datos pero no necesariamente eso conduce cuando lleguemos a 27 ya XM advierte que si no se logra y esto no depende de nosotros esto depende de San Pedro si no hay lluvias esperadas en el mes de abril el sistema de interconexión eléctrica de Colombia sufrirá y no el de Colombia sino el de cualquier y no el de Colombia sino el de cualquier país que sea sometido a una circunstancia de esa naturaleza el dato que hay que dar Héctor Héctor de 7 a 9 de la noche lo dice muy clarito XM de 7 a 9 de la noche cuando todo el mundo prende el televisor y prenden el aire en la costa y todo el mundo prende los bombillos es la hora crítica en la que podría llegar a tener que saber en donde se apaga y en donde se pone el circuito tenemos que tenerlo allí enfrente o sea no podemos tampoco minimizar ni taparnos los ojos ni tanto Héctor ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre es cierto esa realidad está ahí es cierto que hay un riesgo de apagón que no es inminente pero tampoco eche el carretazo de que estamos a prueba el dato que hay que dar desde hace un año estamos diciendo o están diciendo los expertos ojo que puede venir apagón estamos cerquita del apagón y por no tomarlos en serio usted que dice que no que es que el sistema es súper sólido por no tomar en serio estas alertas estamos cerquita del apagón el dato que hay que dar Néstor es muy sencillo en este momento la oferta de energía es de 89 gigavatios hora día y el mercado está demandando 110 gigavatios hora día ese es el dato porque hasta donde yo entiendo Héctor 89 es menos que 110 entonces hay que hacer un esfuerzo para subir a 110 o bajar los 110 pero no nos vengamos a decir que no que estoy muy sólido y que no tenemos problemas graves marginales coyunturales y estructurales ahora Héctor usted se puede bañar menos es más veo que no sale en video seguramente ya está ayudando a eso pero Héctor la realidad es esa 89 contra 110 bañarse de a dos aquí entre otras cosas como en muchas empresas ni le digo como lo veo en el video Aurelio para no molestarlo es mejor le recomendaría apagar la cámara pero hay que hacer pero cumplo con mi bañito diario mi afeitada diaria hay que hacer una cosa abrir las cortinas intentar trabajar con luz día hay que ahorrar yo por ejemplo acabo de apagar un bombillo que tenía prendido mal prendido porque tengo una luz natural buena y apenas oí la recomendación dije yo había prendido esta luz y no la he apagado claro la prendo a las cinco y media de la mañana cuando me siento acá pero la tengo que apagar a las seis y media o algo así cuando ya no es necesario todas esas recomendaciones son útiles todo eso es útil yo no estoy diciendo que no y me parece bien hacerlo lo que no me parece bien es asumir el poner a la gente en el miedo del racionamiento el racionamiento genera mucho mucho miedo porque la gente siente que si se va a la luz pues es una condición que se vuelve muy difícil y es como una percepción de gran crisis y realmente pues no a mí me da pena pero el informe que leyó Ricardo pues contestaría como en las redes gracias Farid porque si no llueve pues se acaban los embalses y no hay energía hidroeléctrica pues sí gracias Farid obvio si no llueve no 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 es que racionamiento no va a haber pero lo que va a haber si es Héctor perdóneme por lavarle la cara a la ineptitud en el ministerio de minas no caigan en el error de minimizar el riesgo en el que estamos gracias Farid porque es que no llueve gracias Farid es que no ha llovido y entonces por eso estamos en las que estamos Rivera cree que como le llueven los abuelos entonces está llenando los embalses calificar de ineptitud que hay una situación que se le sale de las manos no solo al ministro de minas a cualquiera y es que llevamos con un periodo de sequía de fenómeno y no han tomado ninguna decisión me parece que no han tomado Luis Ernesto la primera decisión ni siquiera la cree pero mire la primera ah no no es ineptitud no nombrar los convencionados de la CRE ayer el ministro aquí en estos micrófonos nos informó las medidas que le seguimos vendiendo energía a Ecuador como si estuvieran en época volvante en Colombia acá en estos micrófonos aquí en estos micrófonos el ministro nos explicó qué es lo que va a pasar y es que no va a haber razonamiento pero si va a haber algo que es muy contraproducente y que está pasando en muchas partes del mundo y es que se prenden las termoeléctricas la tragedia de la crisis energética que Colombia no es el único país Europa lleva meses en una crisis energética por la guerra en Ucrania porque las fuentes de suministro no han sido las que esperaban porque también la transición energética en todos los países está tomando mucho más tiempo de lo que se esperaba entonces lo que termina pasando es que lo que se busca eliminar con la transición energética que es el carbón no son termoeléctricas son térmicas porque funcionan también con carbón y con gas y ya están prendidas y que se supone que son el respaldo y no están produciendo lo suficiente están produciendo menos de la mitad de lo que deberían estar produciendo en este momento ¿por qué? claro es que el fenómeno el fenómeno del niño y la cuestión de la lluvia no debería ser disculpa para lo que está pasando no estoy de acuerdo con el gracias Farid Héctor eso no es así de fácil claro que hay periodos en los que no llueve eso no es ninguna excepcionalidad el fenómeno del niño es una cosa cíclica y recurrente para la cual un sistema eléctrico como el colombiano que es tan altamente dependiente de la generación hidroeléctrica debería estar preparado y se supone que está preparado pero tenemos un problema estructural es un problema del que yo no voy a culpar a este gobierno porque es un problema que viene de antes pero ante el cual no está haciendo ni reaccionando de ninguna manera este gobierno que es falta de capacidad estamos construyendo o estamos dejando que el sistema eléctrico vaya quedándose corto en capacidad frente a lo que necesita el país y mire este gobierno Néstor que tanto aspaviento hace con la cuestión de la transición energética y las energías renovables la realidad es que ni siquiera los proyectos de energías renovables están avanzando a la velocidad que se necesitarían entonces dejemos de disculpar la cuestión con el tema de las lluvias porque el fenómeno del niño tampoco es un evento completamente asaloso pero estamos de acuerdo que el fenómeno del niño se ha agravado por el cambio climático y se va a seguir agravando creo que deberíamos estar todos de acuerdo dice Ernesto sequías ha habido en el pasado y las han enfrentado claro pero lo que lo que vamos a ver son sequías más fuertes y periodos de lluvias más fuertes cada vez y claro que el sistema tiene que prepararse tiene que prepararse para eso y la tragedia es que se prepare con la activación de las termos es que a las termos le viene pagando durante años el cargo por confiabilidad para estar listas para una situación como la que va a presentarse en las próximas semanas y por eso yo insisto no va a haber racionamiento pero vamos a terminar generando el drama el drama es que ya está prendida las termos pero no es hablando de las termos estamos al límite estamos al límite el documento de XM que Héctor menosprecia diciendo gracias Farid en el mes de marzo la generación térmica promedio ha sido de 89 gigavatios hora día sin embargo la generación térmica real se ubica alrededor de 36 gigavatios hora día por debajo de la disponibilidad declarada en el despacho y 51 gigabytes hora día promedio por debajo de su capacidad efectiva eso equivale menos de la mitad de lo que deberían estar entregando esas térmicas 8 de la mañana 30 minutos pero yo a Farid lo aprecio mucho a mí pues entre otras cosas porque fue alquero del Deportivo Cali es una gran estrella de mi Deportivo Cali claro es una gran estrella de mi Deportivo Cali pero pues sí decir que si no llueve pues se acaban los embalses pues bueno gracias Farid pero es que a mí lo que me parece yo estoy de acuerdo con todo y todos los datos son ciertos aquellos que dicen que estamos generando menos de lo que deberíamos generar que las termoeléctricas deberían estar mejor dispuestas todo lo que ustedes quieran decir es cierto lo único que no es cierto es la afirmación de que va a haber racionamiento no el sistema colombiano genera lo suficiente genera tanto que pregunten cuánto está exportando al Ecuador ese es uno de los problemas que demandamos a los ecuatorianos y XM del Consejo Gremial hoy están pidiendo que se revalúe esa exportación de energía a Ecuador porque la necesitamos en Colombia no en Ecuador hoy necesitamos esa energía en Colombia porque es que no podemos darnos el lujo de dar la energía que produce me recuerda un oyente Néstor que en la crisis del 15 y 16 que hablamos hace un rato aquí esa crisis le costó el puesto al entonces ministro de Mirenas y Energía Tomás González yo no recordaba y asumió temporalmente la doctora María Lorena Gutiérrez Ricardo acuérdese del cable de Guatape que Dios quiera no ocurra algo parecido en ese momento de alto estrés ¿se acuerda del cable Néstor? que en el gobierno hubo un incendio tocó mandar a traer un cable de México y todos los medios arrancó el cable ya se subió al avión viene en Panamá ya está aterrizando porque de ese cable dependía un apagón o no en Colombia y todo eso le costó la cabeza a un ministro en su momento a Tomás González 8 de la mañana 32 minutos la paradoja Víctor es que en este gobierno y por eso la ideologización del debate en este momento que al gobierno Petro con el tema de las energías renovables le ocurra un apagón tendría un altísimo costo yo por eso sigo con mis recomendaciones ajustar la temperatura del aire acondicionado a las condiciones entre 22 y 24 grados entidad no entiendo porque en algunos lugares lo ponen a 16 17 grados pues porque el calor es muy fuerte Víctor pero en 20 grados está bien a las 12 del día no 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 sí 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 pero por qué temperaturas de 16 para ponerse chaqueta dentro de los sitios no con 22 grados 24 grados está bien y se ahorra energía desde Blue Radio en Mompox que dejen la temperatura en cuanto le parece bien la directiva presidencial que dice 22 24 grados no sí 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 y no es no es sofocante la temperatura en Barranquilla en Barranquilla Vanessa en Barranquilla en cuanto ponen ustedes el aire acondicionado Vanessa sale con sale con abrigo todos los días vea yo no pero cuando estamos en la cabina porque los equipos requieren la refrigeración igual hoy me lo quité porque igual está alta la temperatura pero 16 17 grados es apenas perfecto Víctor para uno dormir porque lo que sucede es que en el exterior solemos tener a las 11 de la noche hasta 30 grados de temperatura entonces es el equilibrio que se hace para uno poder dormir tranquilo pero no crea usted que es porque uno quiera estar congelándose en la habitación no es en realidad para sentir la frescura pero 16 no es demasiado frío yo hasta donde yo pensaba había hasta 18 no 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 se siente tan frío porque afuera hace calor no es dormir con 20 22 grados es que si duermen 16 pueden ponerle cobija al asunto en cambio si le suben a 16 se tienen que quitar la cobija muy bien 8 de la noche pero no es tan fácil yo le subí la temperatura a mi nevera y se me dañó la mitad del mercado la tenía en 4 grados si la parte no del congelador pero del refrigerador la tenía en 4 se lo subí a 7 la nevera no se puede pero como se le ocurre yo dije bueno vamos a ahorrar energía y también la factura me está llegando carísima entonces la pasé de 4 grados a 7 grados se me pudrió el queso se me dañó la leche todo mal pero como se le ocurre subir la temperatura a la nevera pues tratando tratando de colaborar con esta situación tan terrible que estamos viviendo no es el aire acondicionado del suyo no el de la lechuga exacto si me di cuenta se me dañó todo el mercado si entiendo además como le sube uno y le baja la temperatura a una nevera eso no no tiene un aparato con Felipe en el que se puede subir al lado del bombillo eso sube ya que yo descubro ese aparato en la mía es una perilla pero es que es que nos gusta jugar a asustarnos mire yo estaba buscando aquí porque me acordé que yo escribí una cosa y la encontré el 19 de marzo del 2016 publicó una columna cuyo título era un sistema eléctrico a toda prueba y era una parodia de cómo llegaba un extranjero a Colombia y en un hotel preguntaba después de oír las noticias y ver la televisión y oír la radio a qué horas era que se iba la luz y la luz no se iba nunca pero cuando prendía la radio o la televisión o leía el periódico él entendía que realmente estábamos en un racionamiento gravísimo porque había habido un incendio de una turbina de una hidroeléctrica que no recuerdo en este momento cuál fue y había toda la idea de que por el fenómeno del niño por el daño de esa hidroeléctrica por todas las circunstancias del sistema eléctrico definitivamente ya prácticamente estábamos en racionamiento y eso nunca pasó y este año nunca pasó por fortuna nunca pasó entre otras cosas Héctor le recuerdo por la eficiencia de la Comisión de Regulación de Tarifas de Energía en el año 2015 y porque el gobierno Santos tomó medidas y prendió las térmicas y al final y al final Néstor eso que Héctor llama el susto es el llamado a que la gente sea consciente y funcione en tono y en clave de ahorrar y que se apliquen las medidas que me dieron si nos esquiamos todos entonces prendamos todos los bombillos si usted dice no aquí no va a pasar nada eso no se asuste no se atortó pues quién va a ahorrar quién va a ahorrar agua quién va a ahorrar energía si el profesor Rivero dice no se dejen asustar que eso aquí esto no se apaga apagar los televisores barrigones esos que consumen mucha energía hay gente que mete botellas de agua de esas de gaseosa dentro del tanque de la taza para que hagan más volumen y es una forma de ahorrar agua hay muchas cosas con las que podemos aportar y hay que meterse en modo es que lo que falta es una gran campaña que tendría que ya haber empezado el gobierno desde hace rato esa campaña no existe 8 de la mañana 37 minutos en Medellín el alcalde Federico Gutiérrez prohibió la prostitución durante 6 meses en el poblado después del episodio del norteamericano que fue encontrado con dos niñas de esas explotadas de apenas 12 y 13 años en un hotel se voló salió para Florida y se encuentra aparentemente en el estado de Ohio dice el alcalde Figo Gutiérrez que así la prostitución sea un trabajo legal en mayores de edad está prohibida en el parque Lleras en el poblado y en Provenza en donde los bares adicionalmente van a tener que cerrar a la una de la madrugada para frenar esa explotación detrás de la cual están redes de tratas de personas la oficina por ejemplo o viejos combos criminales en Medellín que se convirtieron los amos dueños y señores de esas mujeres obligadas a ejercer la prostitución así que allí hay un fenómeno incubado durante mucho tiempo en Medellín la experiencia espiritual es fundamental porque me permite ver la vida como un todo no ver la vida en actos porque a veces los actos no se pueden entender no son fáciles de comprender pero cuando los ves en perspectiva cuando lo ves desde arriba desde elotear la vida te das cuenta que tienen un sentido y que tienen unas lecciones y que aportan algo hoy te quiero invitar a desarrollar tu dimensión espiritual a tener hábitos espirituales el oracional hermano está vivo es una oportunidad para ello ojalá tengas un momento de oración al inicio del día una reflexión una tarea un momento de oración en la noche hey fortalece tu espiritualidad y verás como vas a ser más feliz tú sabes el gobierno tomó la primera medida para ahorrar energía en Colombia y para evitar lo que parece inevitable que es un apagón no sabemos de qué tamaño va a serlo pero en eso están los gremios de la energía diciéndole al gobierno que tome medidas audaces la decisión que ha tomado el gobierno nacional con el presidente Petro a la cabeza y con su ministro de minas es la verdad tímida parece insuficiente pero es la primera decisión limitada solamente de momento a oficinas públicas consiste esa decisión en permitir el teletrabajo a ellos a contratistas y trabajadores que trabajan en entidades públicas el teletrabajo para evitar consumo de energía en oficinas públicas aprovechar la luz del día para el trabajo en esas entidades públicas ajustar las temperaturas de ventiladores y de aires acondicionados para ahorrar energía y crear campañas de concientización digo parece insuficiente teniendo en cuenta que esta mañana los embalses se encuentran en 31% y aunque es cierto está comenzando a llover esas lloviznas esos aguas granizadas en el caso de Bogotá son de momento insuficientes para alejar el fantasma del apagón estás escuchando blu radio y blueradio.com está reconociendo está reconociendo esta mañana el primer ministro israelí el señor Netanyahu el error dice que sin querer lastiman en la guerra a personas inocentes se refiere al bombardeo israelí de esta madrugada que mató a siete trabajadores de una ONG que estaba llevando alimentos una ONG de carácter humanitario desde Europa Silvia Carrasco si Néstor la verdad es que está sintiendo el gobierno israelí la presión internacional después de este asesinato de siete cooperantes de la ONG World Center Kitchen fíjate contábamos más temprano que el presidente de Israel decía les daba las condolencias tanto a la ONG como para sus familias luego el ejército israelí expresa su sincero dolor por la muerte de siete trabajadores humanitarios y el último en hablar ha sido el primer ministro Benjamín Netanyahu que recordemos estaba en el hospital estaba hospitalizado porque tuvo que operarse de una hernia hoy le dieron de alta pero antes de salir del hospital publicó un video en el cual daba sus explicaciones así lo decía desafortunadamente el último día hubo un caso trágico en el que nuestras fuerzas golpearon involuntariamente a personas inocentes en la franja de Gaza esto sucede en la guerra estamos investigando este asunto estamos en contacto con los gobiernos y haremos todo lo posible para garantizar que esto no vuelva a suceder es como terminan las palabras de Netanyahu la presión internacional Néstor no solamente es parte de los países occidentales que han sido socios de Israel como el caso del Reino Unido sino que también de Emiratos Árabes Unidos que han tenido la respuesta más dura porque ellos son los socios de World Center Kitchen para financiar toda esa operación y ellos lo que han dicho es que Israel es completamente responsable de lo ocurrido y le exige una investigación independiente que no está en manos de Israel sobre qué fue lo que ocurrió porque lo que han cometido dice textualmente el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos dice han cometido un crimen atroz en contra del derecho internacional humanitario es lo que dice Emiratos Árabes Unidos Néstor Silvia gracias 8 de la mañana 43 minutos se están conociendo en este momento extractos de un libro de entrevistas con el Papa Francisco va a ser publicado en los próximos días revelando que ha cambiado el ritual del funeral de los papas ahora que se aproxima el suyo inevitablemente será el próximo su cuerpo no va a ser expuesto en público lo anticipa esta mañana el Papa Bergoglio el Papa Argentino Enrique Rodríguez el libro se llama Papa Francisco el sucesor está escrito por el corresponsal del diario español ABC en la Santa Sede que se llama Javier Martínez Brocal y está editado por Planeta y efectivamente hemos conocido apenas dos extractos uno de ellos tiene una derivada colombiana enseguida lo contamos pero el que más ha llamado la atención sin duda es ese que el Papa Francisco confiesa en esa entrevista que ha simplificado el ritual del funeral de los papas que su cuerpo no va a ser expuesto en público y además ha dicho que en realidad solo va a haber un velatorio no dos como hasta ahora ha dicho que con uno ya es suficiente y que eso no se va a repetir no va a haber dos velatorios va a ser un funeral mucho más simple pero que va a tener la dignidad que todo cristiano que todo católico merece de hecho ya ha hablado con el maestro de ceremonias y se han eliminado esas cosas y algunas otras más que el Papa no ha contado ha dicho textualmente que será con dignidad como cualquier cristiano pero no sobre almohadones en mi opinión dice el Papa el ritual actual estaba demasiado recargado que se haga un solo velatorio con el Papa ya en el ataúd como en toda la familia también hay otro aspecto tal vez el que más está dando que hablar es el que tiene que ver con sus relaciones con Benedicto XVI su antecesor en el cargo recordamos que dejó el cargo una situación pocas veces vista en la Iglesia Católica y habla de los 10 años que tuvieron de convivencia dice que le dio toda la libertad que nunca se entrometió y que cuando personas fueron a ver a el que fuera Papa Benedicto XVI para criticar al Santo Padre para tacharlo de hereje o decir que apoyaba los matrimonios homosexuales y decía herejía Benedicto XVI siempre lo defendió y lo apoyó cuenta que tuvieron también diferencias que el antiguo Papa le comentó algunas cosas que no entendía o que no le gustaban y aunque no llegaron a un acuerdo lo discutieron con amabilidad y habla también y aquí viene la derivada colombiana como habló con el cardenal Darío Castrillón cuando se estaba produciendo el nombramiento de Benedicto XVI y lo hizo para pedirle al cardenal colombiano que dejaran de bloquear el nombramiento de Benedicto XVI votándole a él recordemos que hubo una serie de votaciones en las que había una apretada diferencia entre Benedicto XVI y Jorge Mario Bergoglio entonces y se hacía para que se produjera un tercer candidato saliera un tercer candidato de consenso porque algunos sectores de la iglesia no les gustaba Benedicto XVI pues bien cuando se produjo esa conversación con Darío Castrillón en la que él pidió que por favor no lo usara más para ese bloqueo en ese momento ya se produjo la fumata blanca a favor de Benedicto XVI Néstor va a ser bueno el libro gracias Enrique 846 minutos el aborto está convertido hoy en tema central de la campaña presidencial en Estados Unidos por cuenta de una decisión de la corte de Florida que está restringiendo ese derecho al aborto hay pronunciamiento en Washington del presidente Biden Juan Gamilo Merlano Néstor si hay un tema que Biden considera puede marcar la diferencia en las elecciones presidenciales es el aborto y no es propiamente porque él está haciendo algo sino por lo que hacen las cortes en estados republicanos en Florida por ejemplo la corte suprema acaba de darle vía libre a una de las restricciones más grandes en el país al derecho al aborto prohibirlo a partir de la semana 6 de gestación con la excepción de en casos de incesto o peligro para la vida de la madre o también violación así como también permite una prohibición general del aborto hasta la semana 15 de gestación aunque hay que decir que la corte en esta determinación establece que en el mes de noviembre tiene que haber un referendo en Florida para determinar si se mantiene esa prohibición o si se revierte es decir que los votantes en ese estado tendrán la última palabra pues inmediatamente la campaña de Biden se está moviendo dicen que Florida es ganable en noviembre recordemos que hace cuatro años Trump ganó las elecciones presidenciales en ese estado por 400 mil votos de diferencia y publica la campaña del presidente Joe Biden un aviso esta mañana un aviso publicitario titulado Trust protagonizado por el presidente Biden atacando al expresidente Trump Donald Trump se lanzó para revertir Roe vs. Wade ahora en 2024 se está lanzando para aprobar una prohibición nacional en el derecho de las mujeres a escoger yo me estoy lanzando para convertir a Roe vs. Wade en la ley de la tierra de nuevo para que tengamos una garantía federal en el derecho de las mujeres a elegir decía el presidente Joe Biden ahora otro tema ahora otro tema Néstor que puede parecer un tanto banal o ridículo pero que es característico de este escenario electoral y político en Estados Unidos es un proyecto de ley de un grupo de siete congresistas republicanos con iniciativa o lo que nosotros llamaríamos en Colombia como lagartos no sé si algunos de ustedes en la mesa o quizás algunos de los oyentes o usuarios de YouTube que nos ven a esta hora han tenido la oportunidad de venir aquí a Washington y han aterrizado en el aeropuerto internacional de Dulles este queda en el estado de Virginia pero hace parte del área metropolitana de Washington y sirve como aeropuerto internacional de Washington pues este grupo de congresistas republicanos está proponiendo en un proyecto de ley ante el congreso cambiarle el nombre al aeropuerto no sé si ustedes quieran adivinar no es muy difícil el nombre que proponen para este nuevo aeropuerto a partir de Juan Camilo no sé si ustedes quieran adivinar ahí en la mesa Néstor no está difícil para nada a ver aeropuerto Donald J. Trump aeropuerto internacional Donald J. Trump aquí en el área de Washington nunca lo hubiéramos esperado a partir del momento tratando de conseguir un puesto quizás mayor recurso para sus gente con ideas lagartería me parece que es una buena descripción ocho de la mañana cuarenta y nueve minutos en segundos la espuma tóxica y maloliente que esta mañana reapareció e invadió casas en Soacha al sur de Bogotá Estás escuchando Blue Radio El operador dice que los embalses están en 31.5 que está muy afectada la generación de energía y el suministro de agua por ejemplo en Medellín EPM anuncia cortes de agua para el municipio de Barbosa y para algunas zonas de Medellín entre otras cosas esta espuma tóxica está obligando habitantes a abandonar temporalmente sus hogares por temor a las repercusiones en salud esa espuma es francamente insoportable el alcalde de Soacha es Víctor Julián Sánchez alcalde buenos días Néstor buenos días para usted a la mesa de trabajo para los oyentes de Blue un saludo especial alcalde esto es producto de los aguaceros la reaparición de esa maloliente de esa contaminante espuma realmente no Néstor esto es producto primero de unos altos niveles de contaminación que en este sector de la comuna 4 viene produciendo la actividad económica algunas plastiqueras a las cuales hemos venido desde la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad haciéndoles control desafortunadamente la alta carga de grasas detergentes aceites sumado por supuesto a la precipitación que hace que el movimiento y la turbulencia que tiene el afluente hídrico pues genere el factor contaminante de la espuma si alcalde estamos viendo las imágenes son francamente desagradables asquerosas la espuma se metió en las casas ya tienen ustedes el censo de que tan grave la situación esta mañana desde muy tempranas horas Néstor estamos haciendo no solo la caracterización y censo sino a través de maquinaria del municipio de la empresa de acueducto de Bogotá venimos interviniendo no solo esta zona sino también diferentes zonas cerca de nueve barrios el día de ayer a razón de las precipitaciones pues tuvieron afectaciones y situación de emergencia las estamos atendiendo desde muy tempranas horas para buscar nuevamente mitigar que efectos climáticos que puedan suceder el día de hoy pues generen riesgo a las comunidades pero también por supuesto a cada uno de los sectores de nuestra ciudad ¿qué se sabe exactamente sobre esa espuma maloliente sobre los vertimientos que se hicieron? ¿cuáles son las fábricas responsables alcalde? desafortunadamente esto es una zona que se ha desarrollado ilegalmente en nuestra ciudad son barrios no legalizados los que hoy se encuentran afectados y en la parte más alta de estos barrios también hemos tenido el desarrollo de una actividad económica de plastiqueros que ante su actividad pues es que lo único que han generado en la fuente es contaminación se han hecho los controles respectivos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente hoy nuevamente estamos allí y por supuesto esto afecta a todo el afluente hídrico que baja hacia la autopista sur Sí alcalde ¿ya hay procesos sancionatorios en contra de las fábricas de las empresas que serían responsables de esos vertimientos? Muchos de estas empresas no son legales se está haciendo control, vigilancia por supuesto procesos de cierre que permitan no solo proteger el afluente hídrico sino también claramente garantizar la calidad de vida de quienes hoy están alrededor Claro alcalde y en ese caso ¿cuál es la operación que se adelanta desde la alcaldía desde la Secretaría de Ambiente? ¿cómo se trabaja con la policía si son fábricas que no tienen licencias que no son legales? ¿cuáles son los procedimientos para evitar que sigan adelantando esos vertimientos que afloran ocurren todos los días pero que afloran lamentablemente cuando se producen emergencias como la de ayer con desbordamiento de canales de ríos de riachuelos de quebradas que llevan esos vertimientos a las casas de la gente imagínese usted la contaminación a través de la Secretaría de Ambiente y por supuesto con el acompañamiento de la policía metropolitana pues se hacen los cierres respectivos se ha hecho el tema de control y vigilancia pero desafortunadamente esta es una actividad que viene creciendo en la ciudad y en el control que se ha venido realizando en el inventario caracterización también que se ha venido haciendo ha venido siendo creciente y por lo tanto pues digamos que la afectación a la afluente en materia de contaminación ha sido mayúscula todas las semanas se viene haciendo control y monitoreo de lo mismo acompañado de la Corporación Autónoma Regional y pues digamos que en esos cierres desafortunadamente siempre van apareciendo nuevas actividades de plastiqueros de plástico y de manejo de plástico que lo único que hacen es la afectación a nuestra afluente hídrico de la comuna número 4 en la ciudad de Soacha Alcalde una pregunta final ¿cómo va la atención de los damnificados por las inundaciones de las últimas horas? En este momento estamos haciendo caracterizaciones en los nueve sectores que se vieron afectados en la noche anterior pero también estamos dando manejo a través de maquinaria es importante resaltar que nosotros desde hace un mes venimos haciendo actividades de prevención al fenómeno de la niña Soacha ha sido una ciudad que a través de la historia siempre ha tenido efectos de inundaciones en sectores como el de Quintanares como el de Nuevo Colón como el de Olivos Porta Alegre Danubio allí hemos hecho manejo de mitigación sin embargo la precipitación de la noche anterior desde las cinco y veinte de la tarde fue una precipitación alta lo que generó el desbordamiento de canales como el río Claro y por supuesto efectos contaminantes que se vienen teniendo desafortunadamente en la ciudad como el de la afluente hídrico de nuestra comuna cuatro hoy tenemos maquinaria ya interviniendo desde tempranas horas haciendo limpieza de calles teniendo por supuesto equipos de succión de limpieza porque la escorrentía que viene desde las partes altas de la comuna número cuatro colapsan el alcantarillado que desafortunadamente hoy no tiene el manejo a través de desarenadores que permitan mitigar este tema de inundaciones tenemos previsto con la gobernación de Cundinamarca la construcción del desarenador uno, dos y cuatro hoy se encuentra en construcción del desarenador número tres estamos a través de la sentencia del río Bogotá trabajando para que Soacha tenga un plan maestro de acueducto alcantarillado un catastro de redes adecuado que a lo largo de la historia no lo ha tenido y que por supuesto en estos noventa días nos hemos dedicado a trabajar para garantizar que estos proyectos se pongan muy rápidamente en construcción y alivien procesos históricos de inundación en nuestro territorio Sí, alcalde hay decisiones soluciones de fondo para estos problemas entendiendo que las lluvias de los últimos días han sido particularmente intensas y la de ayer sobre todo desafortunadamente no activamos nuestro sistema municipal de riesgo todas las entidades estamos atentos a cualquier nuevo fenómeno de precipitación de lluvia con el fenómeno de la niña y con ello garantizar maquinaria como lo teníamos el día de ayer con el acueducto de Bogotá con equipos de succión por parte de la administración municipal la maquinaria del municipio lista y atenta por supuesto para trabajar en este momento se está desplazando nuestra maquinaria de oruga para el sector de la afluente hídrico de la comuna número 4 para garantizar que haya mayor oportunidad de correr este afluente y con eso no se genere mayor efecto de espuma contaminante en el sector si alcalde si hipotéticamente se cerraran las curtiembres se arregla el problema efectivamente sí porque es lo que es el problema de la espuma Néstor porque es lo que está generando la contaminación es lo que está llevando las grasas los aceites y eso es lo que en el movimiento del agua pues genera efectivamente el fenómeno de la espuma sin embargo por supuesto estas zonas no tienen alcantarillado estos son barrios no legalizados lo que es el barrio La Esperanza el Barreno y por supuesto esto hace que pues con mayor dificultad de la afluente se vea menos contaminado y es en lo que naturalmente estamos trabajando son zonas que efectivamente necesitan estudios de riesgo a detalle Soacha es una ciudad Néstor que tiene un plan de ordenamiento territorial desde el año 2000 que no nos ha permitido hacer un escenario de reconocimiento de expansión urbana de lo que hoy ha venido desarrollándose de manera no formal en el territorio y eso dificulta por supuesto las decisiones administrativas sin embargo venimos trabajando con la corporación autónoma venimos trabajando con la gobernación de Cundinamarca para buscar en el corto tiempo que existan medidas que nos permitan por supuesto generar mayor calidad de vida a estos habitantes de este sector las imágenes estas que ustedes ven si están conectados al canal de youtube son francamente nauseabundas son desafortunadamente asquerosas de la emergencia que vive Soacha esta mañana alcalde Sánchez gracias por acompañarnos mucha suerte atendiendo esta emergencia a usted Néstor muchísimas gracias la espuma tóxica la espuma maloliente que ha reparecido invadiendo casas allí en el vecino municipio de Soacha estás escuchando Blue Radio Israel bombardeó un camión de vehículos blindados que estaban plenamente identificados de una ONG se llama la World Central Kitchen que está dedicada la entrega de comida a palestinos asediados allí en la franja de Gaza lo que es increíble es que no solamente los vehículos estaban señalizados sino que además cada movimiento de los vehículos de esta ONG World Central Kitchen estaban coordinados con las fuerzas de defensa israelíes que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue 8 de la mañana 59 minutos esta mañana sube la cotización del dólar sube el petróleo en los mercados internacionales Víctor Grosso Néstor está subiendo el dólar lleva dos jornadas consecutivas al alza desde mínimos de este año pero todavía se mantiene por debajo de los 3.900 pesos en estos primeros minutos de negociación está ganando 3 pesos se está ubicando en una cotización promedio de 3.866 pesos máximo de la jornada 3.880 pesos en los mercados internacionales cae un poco el dólar frente a las principales monedas el petróleo de referencia es protagonista está subiendo y superando la barrera de los 88 dólares por barril de hecho se acerca a los 89 ya casi en los 90 dólares por barril desde octubre del año pasado no toca los 90 dólares la principal referencia para la economía colombiana y hablando del sector hidrocarburos el grupo ecopetrol está inaugurando las oficinas de su filial ecopetrol US Trading en la ciudad de Houston en Texas que es considerada la capital de la industria de los hidrocarburos a nivel mundial el inicio de la operación de esta filial hace parte de la estrategia de internacionalización del grupo ecopetrol junto con las oficinas de Bogotá y Singapur y desde su apertura en el tercer trimestre del año pasado ha logrado comercializar un promedio mensual de 4.600.000 barriles de productos con esta nueva filial el grupo ecopetrol busca posicionarse en el mercado con un mayor volumen de productos y petroquímicos comercializados durante los próximos años y tiene una gran apuesta sobre este mercado estadounidense 9 de la mañana un minuto el presidente Petro vuelve a comparar la situación política